Comisión de Juntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos Asamblea Legislativa A la Comisión que se inscribe el aportunado El expediente parlamentario número 64-067-2024 Que conviene el oficio 0440-01-24 De fecha 20 de marzo del año 2021 Girado por la diputada Branca Águila Lima Mediante cual solicita licencia por título indefinido Para ausentarse del cargo de diputada local Que actualmente desempeña En cumplimiento a la determinación De la presidencia de la mesa directiva Del Congreso del Estado Por cuanto hace el desahogo del turno correspondiente Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78-80-81-82 Fracción vigésima De la Ley Orgánica del Poder Legislativo En relación con los numerales 36-37 Fracción vigésima 38-38 fracción primera Y séptima 57 fracción Décima segunda 76 párrafos primero Y 124 y 125 del Reglamento Interior Del Congreso del Estado de Tlaxcala Se procede a dictaminar con base en el siguiente Resultado único La diputada Branca Águila Lima En la comunicación oficial Mediante que solicitó la licencia Prover Manifestó esencialmente lo siguiente Con fundamento en lo establecido Por el artículo 37 Segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Del Estado de Tlaxcala Solicitó licencia sin goce de sueldo Para separarme del cargo Como diputada A partir del 26 de marzo Del año Incluso Por tiempo y de disminuido